ISEC, la Escuela de Comunicación, Diseño y Artes Audiovisuales, te trae toda la información de los Juegos Olímpicos de la mano de Fernando Cicuti. ¿Estás buscando la mejor opción en iluminación de espacios deportivos? EnerGeneration tiene la solución. Canchas de fútbol, pádel, tenis, gimnasios, instalaciones en barrios privados o countries y clubes. En EnerGeneration proveemos luminotecnia de calidad, con un ahorro de hasta 70%. Trabajá con nosotros y vas a tener energía positiva, luz de calidad y a un costo que podés pagar. Ingresá a energeneration.com, buscanos en redes sociales como EnerGeneration o llamanos al 11 70 78 0783 o contactanos por WhatsApp al 11 66 80 94 18. Con cuenta DNI de Banco Provincia podés pagar en los comercios adheridos de tu barrio de manera fácil y rápida. Olvidate de salir con la billetera. Descargate cuenta DNI y empezá a disfrutar de sus beneficios. Banco Provincia. El banco de las y los bonaerenses. Soy Fernando Cicuti y aquí en Tokio cae la noche y se apaga el fuego olímpico de estos Juegos que llegan a su final. Nosotros ya en domingo, en ceremonia de clausura y en modo despedida, el cierre de unos Juegos Olímpicos que hemos reflejado a través de comedios durante estas semanas, inclusive en la previa. Hoy llega su final con las últimas presentaciones argentinas que vivimos este domingo de Japón en la tardecita del sábado de la Argentina. Con la presencia y una destacada actuación de los dos maratonistas argentinos que estuvieron presentes en la última prueba de los Juegos. Fue un día de varias finales, pero destacamos particularmente lo que sucedió allí en Zaporo. Con un clima un poquito menos caluroso y pesado que el del día anterior que había tenido como contexto el maratón femenino. Bueno, con también presencia argentina de Marcela Cristina Gómez. Bueno, en este caso, tanto Joaquín Arbe como Eulalio Muñoz terminaron la carrera, que ya de por sí era algo muy importante. El caso de Joaquín lo deja un poquito más demorado del listado de los primeros 50 competidores. Eran más de 100 los que largaron esta carrera de 42 kilómetros, 195 metros. Pero lo que más hay que destacar es lo que ha hecho Eulalio Muñoz. Coco Muñoz, el chico nacido en Walhaina, que vive en Esquel, al igual que Joaquín Arbe, curiosamente. Y que, cronológicamente, fue el último en sumarse. Porque Joaquín tuvo primero el boleto olímpico para estar aquí, a unos mil kilómetros de Tokio, en Zaporo, donde se corrió este maratón. Bueno, finalizó en el puesto 31. Es una destacada actuación para él, que nos remonta a situaciones, digamos, no vistas para el deporte argentino en las últimas décadas. Donde, si bien Argentina en algún momento tuvo campeones olímpicos de maratón, y bueno, creo que ya lo hemos marcado en alguna que otra salida. Juan Carlos Zavala, en Los Ángeles 32, y Delfo Cabrera, en Londres 48, fueron campeones olímpicos de maratón. La prueba más prestigiosa de los Juegos Olímpicos, o al menos creada con esa intención, allá por 1896, tuvo dos medallistas dorados argentinos. Pero bueno, fue otra época. Los deportistas africanos no tenían desarrollado el deporte como lo hacen actualmente y hace un tiempo. Todavía, inclusive, dependían políticamente, no eran independientes, dependían de las grandes potencias europeas. No había crecido tanto el fenómeno del entrenamiento y del desarrollo en largas distancias en gran parte del mundo. Argentina después se fue quedando atrás. Y hoy tiene Neulalio Muñoz, con 2 horas 16 minutos, un representante para seguir muy de cerca, porque sigue siendo un chico muy joven, que hoy se metió entre los 31 mejores, entre los 31 puestos mejores de este maratón. Y bueno, sin dudas, deja de ser una promesa para seguir apoyándolo, para seguir aumentando la confianza y el apoyo también económico, el sustento económico para lo que se venga en él. Hizo una gran carrera. Sé que en la comparación, hablar de un puesto 31, a algunos les puede parecer poco y hasta irrisorio pensar que es un buen resultado. Créanme que como está desarrollada hoy por hoy la potencia del running y del maratón en el mundo, para que un argentino esté entre los 31 mejores en un juego olímpico, hay que destacarlo. Ese fue el último eslabón de una larga cadena de 177 deportistas argentinos que se presentaron aquí en Tokio, bueno, en Japón, porque hoy fue la actividad en Sapporo, y mientras cierra ya esta ceremonia de clausura, el deporte argentino también empieza a hacer un balance que nosotros, inclusive en los próximos días, lo estaremos haciendo también en Ecomedios, para no quedarnos solo con el resultado, para no quedarnos solamente con el resumen de cada día. Y ya prometemos en las próximas salidas, mientras perdura nuestra estadía aquí en Tokio, analizar un poquito más, en profundidad, cómo fue el resultado y el detrás de escena y la proyección hacia el futuro del deporte argentino aquí en estos Juegos Olímpicos. Porque muchos dirán, se ganaron tres medallas. Sí, solamente tres. Bueno, tres. Pero hay mucho más detrás de eso, y es lo que vamos a estar repasando en los próximos contactos que tengamos aquí desde Japón todavía, y en Ecomedios en la cobertura de estos Juegos Olímpicos que están llegando a su fin. Club, gimnasio o escuela. La pregunta es, ¿cómo hacerlo sin perder calidad y con una inversión que podamos pagar? EnerGeneration tiene una solución a tu medida. Ahorra hasta un 70% en tu boleta de luz con calidad y nuevas tecnologías. Ingresá a www.energeneration.com Búscanos en las redes sociales como EnerGeneration o llámanos al 11-70-78-0783 o contactanos por WhatsApp al 11-66-80-9418 y solucioná tus problemas energéticos con una iluminación a la medida de tus posibilidades. Con cuenta DNI de Banco Provincia podés pagar en los comercios adheridos de tu barrio de manera fácil y rápida. Olvídate de salir con la billetera. Descárgate cuenta DNI y empezá a disfrutar de sus beneficios. Banco Provincia. El banco de las y los bonaerenses. Si querés correr Fórmula 1, lo mejor es haber corrido antes en karting. Si querés jugar en primera, tenés que arrancar en inferiores. Y si querés trabajar en los medios, lo mejor es estudiar en el ISEC. Estudia periodismo y periodismo deportivo en el ISEC. www.isec.edu.ar aumento de las y los Bonjour. No vamos a dar B rapididad. skip